¿Cómo estás, mamá? Estaba como el... ¿Hablando de serres? No, 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 hablando de doctores. Llegó un pelado con el doctor a hacerse el examen de próstata, güey. Y este, pues ya más o menos, ahí más o menos de la edad, cuarentón el vato, ¿no? Y pues ya es la hora que toca. Sí, es la hora que toca. De modo, yo ya he ido cuatro veces en esta semana. Oye, y este, llegó el pelado y le dice el doctor, no, ¿sabe qué? Este, qué bueno que viene a hacerse el examen de próstata, es muy bueno ese pedo. Pero ahorita traemos otro, un nuevo método. Que lo, este, está certificado por la asociación de proctólogos y pitólogos y la chingada de Nuevo León y del mundo. Urólogos. Y que ahora, ya exactamente, esos son sobre todo los principales esos de urólogos. Los que venden urones, ¿verdad? Sí, urólogos. Entonces, este, oye, pues no, y que ahora es un nuevo método. En vez de con el dedo, te lo vamos a hacer con el pizarrín. ¡Ah, cabrón! La misma cara puso el vato, dijo, pégame, güey, ¿por qué si siempre ha sido con el dedo? Dijo, no, no, no. Lo que pasa es que, mira, el dedo tiene uñas, hueso y la chingada. En cambio aquel es pura piel, tiene más terminaciones nerviosas y puede uno detectar más fácil. Exacto. Porque tiene más sensibilidad y la chingada. Pues tenía lógica, pero el vato dudó, ¿verdad? Dijo, no, no, pero ¿cómo? Dijo, pues hazle como quieras, güey. A donde quieras ir, va a ser el mismo pedo. Oye, pues ya, dijo, bueno, pues este es de confianza de una vez, ¿no? Oye, pues igual, güey, bájese todo el pedo, pues ahí sí, ya sea mínimo, ya sabía que iba por ahí, ¿va? Sí, claro. Y le dio, y le dio en la madre, compadre, el primero, sí, le digo, güey, le voy a dar otra vez para ver, ahí lo estoy checando, muy bien. Pues por acá de este lado no se le siente, a ver de este lado, y ahí estaba, güey. Y el vato sí, güey, agachado, dijo, oye, doctor, no sea malito, cierre la puerta del consultorio porque los de la sala de espera van a pensar que me está cogiendo. ¿Y este pedo es clínico? ¡Gracias!